Ahí está chicos, ¿qué tal? ¿Cómo me veo? Ya con mi trajecito y todo, como ejecutivo, ¿verdad? Bueno chicos, pues, para quien no me conozca en el campo de la ciberseguridad Me llamo Luis, me llamo Luis R, Luis Roque Mi nombre es Luis, tengo dos nombres de hecho, uno es Valentín y el otro es Luis Pero primero va Luis y después Valentín Pero bueno, ya saben que siempre es como que abreviado, ¿no? Pacherito Bueno, pues para quien no me conozca, yo me llamo Luis En la comunidad de ciberseguridad, me conocen como Raptor Y bueno, soy consultor en ciberseguridad ofensiva Actualmente solamente cuento con dos certificaciones El EJTPT y el SPPT de versión 2 Estamos luchando arduamente para poder sacar otra certificación ya diferente en este año Esperemos terminar bien el año y que nos vaya bien Por lo menos con una certificación Me pueden contactar directamente a mi correo electrónico que es AutonomiaHacker.gmail.com Y bueno, pues mi link de LinkedIn por ahí lo tienen ya en la pantalla ¿Vale? Entonces estos son mis datos personales Cualquier cosa ustedes ya saben que yo estoy aquí Al servicio de la comunidad, cabrón Y ya saben que todo esto que yo vengo aquí a mostrarles Pues no tiene ningún costo Es prácticamente mi gusto Lo que me gusta hacer Y compartir lo que yo estoy haciendo día con día Vamos con la CRTP Claro, esa es la que quiero sacarme Esa es la que quiero sacarme, morda Bienvenido, bienvenido Bueno, pues que vamos a estar haciendo el día de hoy El día de hoy vamos a estar trabajando Yo creo que voy a estar haciendo aquí la presentación de esta manera Disculpen si no la maximizo Pero no pude yo configurarla para que se pudiera ver en su totalidad Y no me estuviera yo como que cuatrapeando con los comandos Entonces por primera entrada vamos a estarlo viendo de esta manera Ya después en futuras máquinas vamos a estar viéndolo de diferente manera Y vale, pues bueno, vamos a darle a esto ¿Qué vamos a estar viendo en esta cosa? ¿Qué temas vamos a estar viendo? Pues bueno, estos son los temas que vamos a estar viendo el día de hoy Vamos a estar enumerando usuarios con RPC Client Que vamos a estar explicando qué es esta herramienta Cómo es posible de alguna manera enumerar los usuarios directamente de un dominio Y bueno, posteriormente vamos a estar explicando un poquito Lo que es el tipo de ataque a SR ProRes Ustedes ya saben que esto lo hemos aplicado en muchos lugares En muchas máquinas Y tanto funciona y hay veces que no funciona Entonces también vamos a estar tratando de ver la parte del funcionamiento Y por qué no funciona En esta parte del por qué no funciona ya entraría en la parte de las soluciones Hasta el app de Sempire de HTV De hecho ya me lo hice amigo Ya me lo hice, de hecho lo terminé hace algunos días No tengo la certificación porque no pagué directamente Creo que tienes que pagar para el laboratorio Pero ya me lo hice, ya estoy por ahí Ya estoy por ahí trabajando en ello Le estoy dando a todo lo que haga Créanme, créanme que sí Pero bueno, vamos a estar explicando un poquito la parte de SR ProRes ¿Cómo podemos obtener un TGT? Que esto bueno, ya saben que se reduce directamente a un hash Y posteriormente tratamos de obtener unas credenciales Posteriormente vamos a estar craqueando este hash Con, ya saben, con herramientas como Hashcat o John Que nos permiten obtener estas credenciales si es que son débiles Vamos a estar abusando directamente del grupo Accounts Operators Que para quien no lo haya tocado anteriormente Podemos tener algunos privilegios de poder crear y asignar privilegios A un usuario o algún objeto de dominio Después vamos a estar abusando directamente de CreateDASL en el dominio Y vamos a estar, podríamos decirle, asignando privilegios de DCSync a un usuario Para que podamos extraer y dumpear todas estas credenciales Bueno, todos estos hashes vamos a estar durmiendo en NTDS Y poder obtener directamente acceso como usuario administrador Al dominio y pauneada a la máquina ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, recuerden que yo los leo de este lado de acá Voy a estar los leyendo de este lado Espero yo pueda ver sus mensajes Porque a veces no sé por qué el panel Supuestamente es el panel de Twitch Y me muestra todos los mensajes Y pues al final no me muestra nada Entonces voy a estar un poquito ahí cambiando las ventanas Por si hay alguna distracción por ahí Vale, pues una vez tocado los temas Esta es la máquina que vamos a ver el día de hoy La máquina es una máquina fácil Su nombre es Forest Y la pueden encontrar en la plataforma de Hack the Box Todos aquellos que quieran tocar directorio y activo De entrada Les recomiendo mucho esta máquina Que se las hagan Vale, que se la hagan Que la practiquen una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Porque estos tipos de ataques Realmente sí se emplean En entornos Digamos En producción A mí me tocó Realmente realizar Algunos ataques de este tipo En un entorno de producción Y uno de ellos Sí me funcionó No fue el mayor El que digamos Que pudo comprometer Directamente El controlador de dominio Pero sí Me permitió Obtener alguna información Directamente De lo que es Controlador de dominio Recuerden que ya no vamos a hacer El típico La típica enumeración Con Nmap Yo creo que esto ya lo hicimos Bastantes veces Como para saber realmente Cómo podemos enumerar puertos Ustedes saben que con Nmap Vamos a enumerar Tantos servicios Puertos Y vamos a obtener los servicios Y las versiones de los servicios Están corriendo sobre estos puertos Todas Todo eso que es Ah bueno Pues estamos tratando de ver El desglose de una máquina Que en este caso Es la máquina Forrest De Hack the Box Vale Vamos a ir desglosando Un poquito Lo que vamos a estar haciendo Bueno como primera estancia Ustedes saben que Directamente enumerando Un controlador de dominio Vamos a encontrar Ciertos puertos Que son vitales Para poder empezar a atacarlo Digamos que tenemos Puertos como el puerto 53 Puerto 88 de Kerberos 139 y 445 SMB También tenemos el puerto 5985 Que es el puerto Predeterminado de administración Remota de Windows Entre algunos puertos Entre algunos puertos más Como LDAP Entonces Al principio directamente De cada enumeración Que ustedes hagan Tanto en entornos controlados Como en entornos ya En producción Que son reales Pues bueno Siempre Casi siempre Vamos a atacar El puerto 445 ¿Por qué? Porque en ocasiones Y a veces También Nos están compartiendo Recursos Compartidos a nivel de red Valga la redundancia Estos recursos Nos pueden dar De alguna manera Información Que nos permita Entrar Por cualquier lugar Al DC Nosotros como atacantes Realmente no sabemos Por dónde le vamos a entrar Hasta que empezamos A inspeccionar Todo el dominio Por aquí tenemos Ya directamente El Subrayados Estos puertos Que yo se los pongo aquí En rojito ¿Y cuál es la herramienta Que podemos utilizar? Pues ustedes saben Que podemos utilizar SMB Map SMB Client Y RPC Client Y la herramienta Que vamos a utilizar El día de hoy Para poder explicar La intrusión Como un atacante Lo haría Sería RPC Client Y para esto Bueno Pues para los que No hayan utilizado Directamente RPC Client ¿Qué es RPC Client? RPC Client Es una herramienta Que forma parte Del paquete de Samba La cual permite Realizar consultas A través del protocolo SMB En antiguas versiones Se hacía por el puerto 139 Pero como fue avanzando Directamente Bueno pues ahora Ya lo hace Por el puerto Bueno Ha estado implementando Más por SMB Que en este caso En este caso Es el puerto 445 TSP Esto de alguna manera Pues esto es una herramienta Totalmente potente ¿Por qué? Bueno pues porque Porque nos permite De alguna manera Enumerar Recursos Del dominio En este caso Recursos Yo le estoy hablando Usuarios Grupos No sé Descripciones Podemos enumerar Bastantes cosas Directamente Y lo peligroso De esto Es que lo Lo podemos hacer Sin autenticarnos Claro Esto depende Directamente De las configuraciones Que estén implementadas En el DC Pero bueno En esta ocasión Lo vamos a hacer ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno pues por acá Maquinita Ahí está Para esto bueno Vamos a estar utilizando Un comando muy sencillo Que yo creo que también Ya todos conocen Y bueno Este es prácticamente El comando Que vamos a estar utilizando Para poder Autenticarnos Sin necesidad De credenciales Si no lo permite Entonces Ya es Ganancia Para nosotros Como atacantes Con RPS client Le vamos a decir Que nos vamos a autenticar Sin credenciales Como usuarios Nulos ¿A dónde? A la IP A la 10.10.10.161 Puede ser 192.168.17.67 Puede ser cualquier IP No se preocupen Este tipo de ataque Lo estamos haciendo Simulando que estamos Dentro de la Infraestructura Bueno Pues para poder ver Y validar Si podemos tener Acceso directamente Pues solamente Le pasaríamos este comando Y nos autentica En ocasiones Hay veces que nos va a autenticar Pero no nos va a permitir Realizar alguna enumeración Ya que nos va a pedir Que otorguemos credenciales Y esto bueno Pues ya es en base A las configuraciones Que estén implementadas Ya en el dominio Profe Y si el puerto 445 No acepta Nulcesium Tampoco RPS client Pues podríamos decirse Que pueden intentar Directamente enumerar Con diferentes usuarios Digamos A mi me ha tocado De alguna manera Poder enumerar recursos Como el usuario Anonymous Nul Guess Me ha tocado Ponerle cualquier usuario El que sea El que sea Que se me ocurra Incluso que no exista Y me permite Realizar enumeración NetExec También te sirve Para enumerar SMB Claro De hecho Recuerden que NetExec Es la versión mejorada Creo que De CrackmapExec Entonces Ya tiene Unas actualizaciones Por ahí Creo que Asignaron Unos nuevos protocolos Entonces Bueno Pues ahí ya tenemos Una autenticación Y para esto Bueno Pues para un atacante O para nosotros Como atacantes Esto es Digamos Perjudicial Tanto para ellos Y nosotros Beneficioso Porque pues Podemos Podemos coronar Por esa parte ¿Cuál es el comando Que vamos a utilizar? Bueno Pues para poder Enumerar Usuarios Válidos Del dominio Usuarios Sería Enum 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 Dom Users ¿Vale? Esto Si nos permite Enumerar Si ustedes Se encuentran En un entorno Que les permite Enumerar Directamente Usuarios Ya tendrían Una parte De lo que es El ejercicio La verdad Es que Obteniendo Usuarios Válidos Ustedes Pueden hacer Muchas cosas La verdad Es que Si pueden Hacer Bastantes Cosas Pero en este caso Solamente Ahorita Vamos a tocar Unos temas En específico ¿Vale? Y bueno Si se dan cuenta Me está Enumerando Usuarios Que son Válidos Del dominio Por ejemplo Como por ejemplo Aquí me pone Sebastián Lucinda SVC Alfresco Andy Mark Y Santi Bueno pues esto Ya de alguna manera Podríamos decir Que resulta Crítico Porque si ustedes Pueden enumerar Usuarios Y teniendo Usuarios Válidos Del dominio Ya podemos Empezar A pensar En otro tipo De ataques Y cuál es El ataque Favorito O que siempre Se intenta Es el SRP RAS Attack Para esto Bueno no solamente Podemos enumerar Usuarios Válidos Del dominio También podemos Implementar Algunos otros Comandos Como por ejemplo Algunos comandos Similares Que podemos Implementar Por ejemplo Podemos enumerar Grupos Que en este caso También es muy Importante saber Qué grupos Están existentes Dentro de Porque esto Nos permite Ampliar nuestro Vector de ataque Podemos empezar A ver Qué grupos Existen Porque hay Unos que son Predeterminados Y hay otros Que ya son Agregados Directamente Podemos hacer Enumeración De impresoras Por ejemplo Hay veces Me ha tocado No en entornos Reales Pero si me ha tocado Ver credenciales Que se exponen Directamente En la descripción También podemos Enumerar Grupos En base Al RID Más bien Miembros De algún grupo En base Al RID Y cuál es El RID Bueno Es la parte Final Del SID Y ustedes dirán Bueno pues Qué es el SID Pero vamos Por partes El RID Pues prácticamente Es la parte Final Del SID En este caso Por aquí Yo les pongo Algunos ejemplos Que creo No sé Si se ve Creo que Si se ve Déjenlo Recorro un poquito Para acá Ahí está Por si no se llega A ver Por mi cámara Porque no la puedo Ver Que en este caso El RID Va a identificar Al usuario En específico En el dominio O sistema En base Al RID Nosotros podemos Enumerar Miembros Digamos Del grupo En este caso Podemos pasarle Lo que es El RID Del grupo Y nos va a decir Quienes son Miembros Directamente De este Grupo Vamos a hacer Una enumeración Rápida Por ejemplo Con enum Dom Growth Vamos a enumerar Los grupos Existentes Directamente En el dominio Por ejemplo Aquí me está poniendo Que tenemos Un grupo Domain Admins Domain Users Domain Guest Pero bueno Nos importaría Un poquito Saber Quienes son Los miembros Del grupo Domain Admins Y bueno Tenemos su RID Que de hecho Hasta aquí Nos dice RID Bueno pues Nosotros copiaríamos Su RID Y con Query Query Grow Mem Le pasamos El RID Y nos da El RID Pero ahora No es del grupo Sino del usuario En este caso Si nosotros Queremos saber Quien es este usuario Copiaríamos Su RID Y haríamos Un Query Query User Y le pasamos El RID Y tendríamos Las especificaciones Directas De quien es Este usuario Quienes forman Parte del grupo De administradores Del domain Administradores Del dominio Pues solamente Forma parte El usuario Administrador De esta manera Ustedes también Estarían como que Jugando un poquito Para empezar A inspeccionar Recuerden que Toda la información Que ustedes obtengan Es de importancia Y más aparte Lo van a reportar Todo esto Ustedes lo reportan No hay nada Que no vayan a reportar Entonces tú sabes Que puede enumerar Tus usuarios Puedo ver tus grupos Puedo ver los miembros Bueno me permite Hacer bastantes cosas El RID Tengo entendido Que es el encargado De los objetos Dentro del dominio No repitan Los SID Siendo el SID El SID Del dominio Más el RID Creo que iban Por ahí las cosas Corríjanme si estoy mal No de hecho Por ahí va Por ahí va bien Vas bien Vas bien De hecho Ahorita en la siguiente diapositiva Vamos a ver La terminación del SID Su estructura Y como pueden Más o menos Digamos leerlo Para que ustedes Cada vez que vean Un SID Pues bueno Recuerden que el SID Es un identificador Único Que se le asigna A cada objeto Del dominio Vale El SID Security Identifier Es un identificador único Que Windows utiliza Para distinguir Objetos de seguridad Como usuarios Grupos Y cuentas de computadora Los SID Se asignan A cada objeto En el sistema Y se utilizan Para gestionar permisos Y accesos A recursos Que esto es muy importante Estructura básica De un SID Bueno Aquí tenemos el ejemplo De Tienes una estructura jerárquica Por ejemplo Bueno ahí nos ponen un ejemplo El prefijo Después es el identificador Del dominio O el equipo Y por último El RID Que en este caso Son los cuatro últimos dígitos Que le están asignando En este caso El 1001 Esto podríamos decir Que es la estructura Del SID Cada vez que ustedes Estén enumerando O estén dentro De De alguna máquina En entornos De Active Directory Ustedes siempre van a tener Asignado un SID Ustedes ya pueden ver Más o menos Como puede leerse Normalmente El RID Del usuario Administrador Es 500 Son los últimos tres Es el 5000 Pero bueno Ya conforme pase el tiempo Ustedes van a empezar A identificar Los tipos de RID Y a quien pertenece No todos Digo Porque si la verdad Si son un buen Pero van a empezar Más o menos A identificar Un poquito ahí Esta nomenclatura Ahora bueno Pues la idea de aquí Es que aparte De que podemos Enumerar Grupos Podemos enumerar Usuarios Podemos ver Las descripciones De los usuarios Que también podemos ver Las descripciones Con Query Group Info Creo que es Es el comando Correcto Podemos ver Descripciones Y a veces En las descripciones También vienen Contraseñas A veces La gran cagada Es que También se pueden Ver contraseñas De ahí No me ha tocado Ver descripción En la descripción De los usuarios Digamos Contraseñas Pero si Si te llegas Encontrar Por algún X Situación Nunca está de más Realmente Enumerarlo Pero bueno La idea de esto Es como segunda parte Extraer todos Los usuarios Del que son Existentes Directamente Para poder Realizar Nuestro ataque Ahí está Y el comando Que vamos a utilizar Es el siguiente Yo aquí ya lo tengo Formateado Porque De alguna manera Para acortar Un poquito Lo que es el tiempo Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a salirnos Por aquí Y bueno RPC client Tiene un parámetro Que es el parámetro Menos C Que te permite Ejecutar comandos Y el output Prácticamente Ya lo ves Por fuera Y con esto Ya te permite Realizar un formato De lo que tú quieres En este caso Yo por aquí Estoy jugando Con grep Donde me estoy Creando Una expresión regular Que estoy filtrando Por todo lo que está Dentro de los corchetes Posteriormente Le estoy aplicando Otro filtrado con grep Que me quite Todo lo que tenga 0x Y por último Elimino los corchetes Y me quedo Con una lista De usuarios Que es la que a mí Me interesa Vamos a darle un enter Ahí empieza a hacer Sus cosillas Y si hacemos un cat Directamente A users.txt Pues yo ya tendría Todos los usuarios Ya formateaditos Y de buena De buena acomodadita ¿No? Vale Pues bueno Ya tenemos la lista De usuarios Ahora que toca Una vez que tengamos La lista de usuarios En este caso Vamos a ver Directamente La solución De Cómo puede ser posible Pues limitar Un poco A los atacantes O aquellos Que quieran Directamente Romper la seguridad O quieran hacer el mal De todo esto Déjenme paso Por acá Configurar las políticas De seguridad De SMB En el servidor Para que requieran Autenticación Antes de permitir Cualquier consulta Esto es muy importante Porque pues de alguna manera Si hubieran estado Implementadas Las políticas de seguridad Mediante el protocolo SMB Pues nosotros No hubiéramos podido Enumerar absolutamente Nada Y nos tendría Que poner La famosísima Esta información Que nos da De cuando queremos Ejecutar un comando De acceso denegado Desactivar el acceso Anónimo A RPC Client En los servidores Esto de alguna manera Pues Como ya lo había Mencionado Si estuvieran Implementadas Las políticas Nosotros no hubiéramos Podido enumerar Usuarios Y esta es de aquí Ya la gran cagada Porque Nosotros pudiendo Enumerar usuarios Ya podemos pasar A un siguiente ataque ¿Utilizaste Quebrute? ¿Qué tal Jerry? ¿Cómo estás amigo? Bienvenido No Perdón No lo vamos a utilizar Pero también Es una herramienta Poderosa Y pues Te permite Realizar Diferentes tipos De ataques Como password Sprint O Validar Si hay usuarios O encontrar Usuarios Válidos Del dominio Las últimas dos Bueno pues Ya son como que Más opcionales Porque si Llegan a tener Digamos Problemas A la hora De estar solicitando Recursos Monitorar Restigir intentos De conexión A través de SMB Para detectar Actividades Sospechosas De numeración Bueno pues Estos tienen que estar Haciéndolo constantemente Para poder detectar Este tipo de anomalías O este tipo De numeraciones Sospechosas Pero déjenme decirles Que hay veces Que pueden hacer Todo tipo de cosas Y ni se van a dar cuenta El último ejercicio En el que yo estuve Estuve realizando Una auditoría Dependentes A una empresa X empresa Y Me estuve paseando Directamente Como por nueve días Directamente Ahí en su controlador De dominio Y Ni sus luces Hasta que yo les dije Directamente Que Pues ya les había Poneado Toda Toda la infraestructura Entonces A veces Esto no lo implementan Pero Si algún día Ustedes llegasen A tener la oportunidad De estar Directamente Dando este tipo De Soluciones Pues bueno Pueden implementarlo O agregarla directamente A su pad De soluciones Utilizar el firewall Y listas de control De acceso Para limitar Que usuarios O redes Puedan acceder A SMB Esto también Es muy difícil Que también Que la implementen Ya que bueno Pues pueden tener Problemas De configuraciones Y pues Si hay algún Recurso automatizado Que se necesita Estar solicitando Constantemente Pues pueden entrar Ahí en conflicto Entonces Las últimas dos Hay veces que si No Nanay Nanay Y bueno Pues ahora si Tenemos el famosísimo ASR Proass Attack ¿No? Que bueno Esto Normalmente Siempre cuando Estamos comprometiendo Una máquina Lo que hacemos Es ¿Sabes qué? Pues utiliza Con Get NP Users Lo que vamos a hacer Es que vamos a estar Solicitando un TGT Que esto se reduce A un hash Y bueno Pues este hash Lo intentamos Crackear de forma Offline Y obtenemos credenciales Si pero cabrón Pero pues vamos a ver Un poquito Que pasa por Por detrás ¿No? ¿Qué es este tipo De ataque? El ataque Hacer reproas Es un tipo De ataque En el que un atacante Puede solicitar Un TGT Un Ticket Granting Ticket Para un usuario Que no requiere Preautenticación Esto pues De alguna manera Es peligroso Porque recuerden Que estos hashes Directamente Están cifrados Y los únicos Que conocen La contraseña Es el usuario Y el KDC Si las credenciales De alguna manera Son débiles Vamos a poder Obtener las credenciales Del usuario Que no tiene Seteado Esta función La preautenticación Y bueno Pues como funciona esto Aquí les puse yo Una imagen Donde podemos Más o menos Distinguirla No sé si se alcanza A ver muy bien Déjenme hasta La voy a hacer Un poquito más grande Aunque tape yo Las otras Esto pasa rápido No crean Que esto es Este Que pasa Como lo voy a explicar Que en este caso Bueno involucra La autenticación De Kerberos Que es un protocolo Que utiliza El sistema De tickets Esto para Autenticar A los usuarios Y servicios Dentro de una red De manera Segura Podríamos llamarlo De esta manera Ahora ¿Cómo funciona esta parte De aquí De lo de Solicitar un ticket Y devuelven un ticket Y que De regreso el ticket Y todo este rollo Hola Aquí hackean Instagram Aquí hackeamos Facebook Aquí de todo Bienvenido Bienvenido Ahora ¿Cómo funciona esto? Pues bueno El usuario De alguna manera Lo que va a hacer Es que Tenemos por aquí Al usuario Tenemos al KDC Al Domain Controller Y tenemos al AP En este caso El Service Application Lo que va a hacer En este caso Es que el usuario Va a solicitar Un ticket De concesión De tickets Un ticket Granting Ticket Al DC Lo que aquí En este caso El DC Le responde Con un TGT Este TGT Lo va a utilizar El usuario Para solicitar Un recurso Al KDC El KDC Lo que va a hacer Es que le va a responder Con un TGS Un Ticket Granting Service Este Ticket Granting Service Lo va a mandar Directamente Al AP Donde está El recurso Que quiere solicitar El usuario El AP Lo que va a hacer Es mandar Este Ticket Granting Service Bueno Este Ticket Podríamos decirle Va a validar Con el KDC Si es válido Si el KDC Le responde Que este ticket Es válido Le va a proporcionar El recurso Directamente Al usuario ¿Qué pasa aquí? Bueno Pues entre toda Esta tralla De comprobaciones Y de tickets De autenticación Y todo esto Parte Donde se acontece Directamente El ASR Pro Ast El ASR Pro Ast Bueno pues nosotros Vamos a simular A la hora de obtener Digamos La lista de usuarios Nosotros vamos a suplantar ¿Qué somos? Vamos a hacerle creer Al KDC Que somos Todos estos usuarios Que obtuvimos Y por lo cual Vamos a solicitar Un Ticket Granting Ticket El KDC Nos va a responder Con este TGT Si todo funciona bien Y todo es correcto Y si el usuario Si hay algún usuario Dentro de nuestra lista Que no tenga Habilitada La preautenticación De Kerberos Nosotros vamos a poder Obtener Un TGT Del usuario Que no tenga Habilitada Esta función Y bueno Pues ¿Qué pasa? Pues que el KDC Nos va a mandar Directamente un ticket Y este ticket Está cifrado Y como ya les había mencionado Está cifrado Por la contraseña Del usuario Que solamente El usuario Y el KDC Conocen Esto es Hackometrexploit Cabrón ¿Qué tal? Cris ¿Cómo estás amigo? Bienvenido Oye Andas de allá Para acá Cabrón Y andas de allá Para acá Así es como Obtenemos este TGT Digamos que siempre Que estamos comprometiendo Una máquina Decimos Vale Pues solicitamos Un TGT Pero ¿Qué es esto De TGT? Normalmente Esto Sucede En cuestiones Así De milisegundos Digo No es algo Que pase Como ahorita Yo lo trato de explicar ¿No? Ahora Si nosotros Llegamos Como lo explico Llegamos a obtener Un tipo Bueno Más bien Este ticket Que se reduce A un hash Si la contraseña Es débil Cabrón Vamos a poder Obtenerla Ya saben Que el Rokyu Es el famosísimo Diccionario Que utilizamos No solamente Eso Si no hay Diccionarios De C-Clicks Que nos permiten Obtener Estas Estas Quidenciales De este hash Y Podemos obtener Este Cash Todo Pues chulo ¿No? Más bien De estas credenciales ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás amigo? Bienvenido Bienvenido Gracias por el follow Gracias por el follow Vale Pues bueno Así funciona Directamente Esto del TGT Digo Nada más Es cosa como De repasarlo Digo Al final No es como Que mucho Mucha tralla La que se tenga La que se tenga Que estar especificando Y bueno Pues ya pasamos Al siguiente Que es este Cuando ya Lo hacemos En este caso Antes de ejecutarlo Yo por aquí Ya les pongo Una imagen Como lo ejecutamos Vamos a ejecutarlo Rápidamente Yo ya agregue Recuerden que Para que esto funcione Ustedes tienen que agregar El nombre de dominio Al ETC Host Para que sepa A donde apunta Directamente Vale Tenemos la lista De usuarios Que es la que nos va a ayudar Directamente a obtener Este Este ticket De Este ticket Granting Ticket Pegamos Y vale Le damos un enter Y ahí va a empezar A hacer la comprobación De todos los usuarios Vale A ver A ver Quien no tiene Seteado Esto de Quien no tiene Esto de set De UFDOM Recuerde Real Y bueno Encontramos que El usuario SVC Al fresco No requiere Autenticación Previa de Kerberos Por lo cual De alguna manera Pues Obtenemos Un hash Y este hash Recuerden que Como ya los había Dicho anteriormente Se reduce A Una contraseña Podríamos decirlo De esta manera Este ticket Perdón Se reduce A un hash Y este hash Se reduce A una contraseña Vamos a guardarlo Nano Hash Y lo pegamos La estructura Vean como va Toda formadita No tiene que ir Como realmente Lo copiamos Tiene que ir así Si no No es válido No te lo hace válido Lo guardamos Y ahora si Con YUM Le vamos a pasar Lo que es El word list Que sería El user Shared Seclist Ah no perdón Word list Word list Y rocku.txt Y le pasamos El hash Si las credenciales Son débiles Vamos a poder Obtener estas credenciales En texto plano Le damos un enter Y ahí va a empezar A hacer Sus magias Y vean Tenemos las credenciales Esto también Es una gran cagada Porque Me ha tocado También en entornos Reales Que he encontrado Credenciales Muy básicas Tan básicas Que les puedo decir Que he encontrado La credencial 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me dijeron Que aquí estaban Hackeando Instagram Facebook Facebook Bienvenido Francisco Bienvenido Gracias ahí Por el follow Que tal Code Como estas amigo Bienvenido 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 Estamos por acá Tratando de explicar Por acá La maquina Forest Vale Chicos Pues bueno Obtenemos Las credenciales Y lo que nos queda Que bueno Pues la intrusión ¿Cuál va a ser la intrusión? Ya saben que Normalmente Siempre validamos Que estas credenciales Sean válidas Que aunque ya sabemos Que son válidas Nunca está de más Validarlas Y lo chulo Que cuando obtenemos Unas credenciales Válidas Podemos realizar Un tipo de ataque Que se llama El password Spray Este tipo de Digamos De ataque Valida Que estas credenciales No solamente Pertenezcan Al usuario Que estamos Testeando Si estamos En 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 entornos De Active Directory Recuerden que no solamente Hay una máquina Si no hay Más de 100 máquinas A veces más de 100 máquinas 120 máquinas 180 máquinas La última vez Que me tocó Realizar Una auditoría En entornos De Active Directory Llegué a comprometer Hasta 87 máquinas Y todo por este tipo De validación Entonces bueno Aquí lo que vamos a hacer Es que vamos a Hacer con NetExec Vamos a utilizar NetExec Para que ya no estemos Tant de precate Mediante ese bebé Le vamos a pasar Lo que es la IP Que era la 10.10 punto O saben que Vamos a pasarlo Directamente como HTV.local HTV.local Y vamos a validar Si el usuario SVC SVC Al fresco Al fresco Sus credenciales Son estas Si nos pone un Pownet Quiere decir que Bueno pues es un Usuario administradores Si no nos pone nada Pues quiere decir Que son las credenciales Son válidas Pero no nos van a Funcionar como para Poder autenticarnos Con Zepsec Que recuerden que Zepsec es otra herramienta Que podemos utilizar Para realizar Autenticación Vale chicos Pues bueno Aquí no hay que tirar La toalla El atacante realmente No va a tirar la toalla Va a empezar a comprobar Directamente Que estas credenciales No solamente sean Válidas En la máquina actual Sino en todas las máquinas Que existen dentro De la infraestructura Pero en este caso Si no les da Resultados Va a probarlo Con QueenRM Y esto pues bueno Si ya nos pone Un Pownet Es que podemos Autenticarnos Por el puerto 5985 Que es el puerto Predeterminado De la administración Remota de Windows Y aquí ya está La gran cagada Porque ya es La intrusión Esta parte Ya es la parte De la intrusión Entonces Podríamos decirse Que el equipo En cierto punto Ya estaría comprometido Y de aquí Ya tendríamos Un punto De apoyo Algún día Sería como tú Brotego Como nadie Me contrata Tengo ganas De pasarme Al lado del mal Y si es Aguanta Aguanta Tú sigue buscando Trabajo No te pases Del lado del mal Cabrón Por aquí Por chico Bueno Vale Bueno chicos Pues ya estamos Por acá En la parte De la intrusión Vamos a pasarnos Directamente Aquí a la Diapositiva Y bueno ¿Cuáles serían Las soluciones Directamente Para esto? Asegurarse De que la opción De Don't No Requiere Que veros Preauthenticación O preauthenticación Este deshabilitada En todas las cuentas De usuarios De Active Directory Ok Digamos que Si esto hubiera Estado habilitado Si hubiera requerido Preauthenticación Previa No hubiéramos Podido obtener Este hash Y entonces Estuviéramos Deambulando Buscando En otro tipo Estaríamos implementando Otro tipo De vector de ataque Pero bueno Supongamos Que tenía habilitado Esto de La preauthenticación Bueno no la tenía habilitada La preauthenticación Y obtuvimos el hash Esto pudiera haberse evitado Si las contraseñas O las políticas de contraseñas Fueran fuertes Y seguras Si la contraseña No hubiera sido La que encontramos Que era server O algo así se llamaba Y hubiera sido No sé Una más larga Que tuviera Una frase O con espacios Punto y coma No sé Este Exclamación También podría haber Podría haber sido Una forma De poder Digamos Parar el ataque Hasta ahí Nada más Pero no Las credenciales Las credenciales Serán débiles Ahora las credenciales Normalmente Las políticas Implementadas Para las credenciales Para las credenciales De empresa Normalmente Siempre son El nombre Del usuario Algún número Podríamos decirse De De Que serán De cinco dígitos Y Algún carácter especial Como exclamación Digamos Algún asterisco O algún otro carácter Que sea especial Esa es normalmente Siempre la nomenclatura Y recuerden Que ustedes Pueden crearse Directamente Estos tipos De diccionarios Con reglas Implementadas Con Hashcat Hashcat Tiene bastantes Digamos Podríamos decirse Plags Atributos Que podemos Implementar Para poder crear Todo este tipo De diccionarios Y de hecho Por ahí Tengo ahí Un video Donde yo estoy Creando Por ahí Algunos Algunos Diccionarios O creo que Nada más Fue un diccionario Pero bueno Si esta Si esta Hubiera estado Implementada No implementada Pero esta Si Hasta ahí Hubiéramos podido Parar el ataque Pero no Monitoriar Y auditar Las solicitudes De tickets Gerberos En busca De actividades Sospechosas Esto bueno Pues ya se hace Con el tiempo Bueno ya Ellos tienen que Tener su equipo De SOX Donde estén Directamente Monitoreando Todo este tipo De actividades Y encontrar Todo este tipo De cosas Anómalas Que les permita Pues parar Por ahí La situación Y bueno pues Ya nos vamos A la parte De la intrusión Con EvilWinRM Vamos a estar Digamos Accediendo Como el usuario SVC al fresco Y con las credenciales Service Que son una cagada Las credenciales Vamos a ponerle Que la intrusión Va a ser Por Evil Con EvilWinRM WinRM Le vamos a indicar Directamente La IP Que en este caso Yo lo tengo aquí Como htb.local Y le indicamos Las credenciales Vamos a darle Un enter Vamos a esperar Atentito Y en este caso Ya tendríamos La intrusión Ahora Hay que enumerar El dominio El dominio Digamos que Hay varias formas De enumeración Tenemos varias formas De poder enumerar El dominio Y no solamente A manita Sino también Podemos Enumerarlo Con herramientas Pero en esta ocasión Lo vamos a hacer Más a tipo Más de tipo Hack de Box Que también lo pueden hacer Porque a mi también Me ha tocado Que puedo meterle Bloodhound Vale Que puedo meterle Bloodhound Y cuáles serían Estas Bueno Verificar privilegios Asignados Al usuario Comprometido Que privilegios Tengo Verificar Usuarios Existentes Verificar Grupos Capacidad de escritura En directorios Privilegiados Enumeración De directorios De usuarios Que luego a veces Hay programillas Que por ahí andan O credenciales O notas Que dejan directamente Inspección De tecnologías Inspección De carpetas En sitio web Por ejemplo Si tenemos Algún sitio web Expuesto Hay que enumerarlo Búsquedas De archivo Punto com Que esto también Entre muchas Extensiones más Y recuerden Que para esto Tenemos Winpiece Que yo creo Sería más Como para Windows Una máquina Independiente O Adpiece Que es una Herramienta Que es específicamente Para enumerar Directorio activo Pero bueno En este caso Solamente nosotros Vamos a poner Dos opciones Y cuáles Las que tenemos PowerView Recuerden que pueden Hacer enumeración Con PowerView También puedes Hacer enumeración Con SharpView Que es otra herramienta Casi idéntica A PowerView Y en este caso Bueno Bloodhound PowerApp PowerApp SQL Para ver instancias Directamente Que estén aplicando SQL Y de mucho más Pero en este caso Para el ejercicio Lo vamos a estar tomando La libertad De utilizar Bloodhound Ya saben que Bloodhound Es una herramienta Que permite Pues Trazarte el caminito Por ahí Para que ustedes Puedan Inspeccionar De donde pueden ir Y por donde Como pueden Comprometer El dominio Vale Pues entonces Nosotros vamos A estar haciendo Eso Yo ya lo tengo Por aquí No se preocupen Ya no nos vamos A demorar Tanto Y bueno El atacante Lo que va a hacer Directamente Es montarse Crearse Bueno Subirse El Sharp Sharp SharpHound Que es una herramienta Que te permite Extraer toda la información Del dominio Y después Montarla directamente Aquí en Bloodhound Recuerden que Para poder Obtener esta Interfaz Y que todo Funcione bien Necesitan tener Neo4j Instalado Y también Bloodhound Que ya es lo único Que tienen que hacer Nada más lo instalan Ejecutan Neo4j Console Como super usuario Y ejecutan Bloodhound Si quieren Como super usuario O como de la forma Normal De aún así Se los va a dar En este botoncito De acá De este lado De acá Ustedes pueden cargar Digamos El comprimido Que les va a arrojar El SharpHound Que es un comprimido Donde tiene toda la información Del dominio Se la traen A su equipo De atacante También tengo un video De como Digamos en mi canal De autonomía hacker Cómo poder Traerte Cargar y descargar Archivos De una máquina Víctima Se lo traen Lo cargan aquí Y les va a dar Esta estructura Que tenemos por aquí Y bueno Y bueno pues aquí Ustedes ya pueden empezar A trazar Su ruta Que esto es lo que va a hacer El atacante Normalmente Lo que va a hacer Es extraer Toda la información Del dominio Y va a haber Posibles vectores De ataques Que tenga Del usuario Que ha comprometido En este caso Podríamos decirle Como el SVC Vamos a decirle Que somos SVC Al fresco Vamos a A ponerle aquí Mark user as owned Porque ha sido comprometido Y le vamos a dar Doble clic Y le vamos a poner Por acá Enrichable height Value target Vamos a calcular Las formas De poder De alguna manera Pues escalar privilegios Porque esa es la idea No tenemos Muchos privilegios Digo Esto ya A sabiendas Que bueno A saber Que ya hicimos Una enumeración previa De escalada De privilegios No tenemos Muchos privilegios Pero bueno Aquí ya podemos Empezar a ver Cosillas ¿Y cuáles Estas cosillas? Pues bueno Normalmente Bloodhound Funciona de esta manera Ustedes Son el usuario Y van a empezar A ver En qué grupos Son miembros O qué privilegios Tienen directamente Que no pueden ver A simple vista Por ejemplo Nuestro Nuestro usuario Que tenemos Que está comprometido Que es la gran cagada Que por él Creo que lo van a despedir Al canijo Tiene este caminito Donde dice Que es miembro Del grupo Service Accounts Que a su vez Es miembro De Privilege It Accounts Y que a su vez También es miembro De Accounts Operators Y bueno Pues para quien No haya tocado Este grupo Podríamos decirlo De esta manera Vamos a tratar De verlo De este lado Para una descripción Más general Este grupo Podríamos decirse Que en Un usuario No Digamos Peligroso Puede ser Realmente Crítico Para el dominio ¿Por qué? Porque el grupo Accounts Operators En Active Directory Tiene privilegios Para crear Modificar Y eliminar Cuentas de usuario Del dominio Hasta cierto punto Entonces Como yo Como S.O.V.C. Al Fresco Pertenezco A este grupo De Accounts Operators Me permite Crear Modificar O eliminar Cualquier cuenta De usuario En el dominio Digo Entre comillas Dependiendo ¿Por qué? Porque no me Permite Digamos Crear Un usuario Y meterlo Directamente Al control Al grupo De administradores Del dominio Si no Solamente Me permite Hasta hacer Hasta cierto punto Entonces Bueno Pues como yo Sé que Pertenezco A este grupo Vamos a Enumerar Por acá El grupo Vamos a verlo Más a detalle De este lado Vamos a darle Aquí Clic derecho Y le vamos a poner Reachable Height And Valued Target Le vamos a dar Por acá Y vamos a darle Un poquito El zoom ¿No? ¿Y qué nos dice? Bueno Accounts Operators Tiene esto De Generic All Sobre Exchange Windows Permissions Y bueno ¿Qué es esto? Vamos a pasarnos Por acá De este lado Otra vez Ahí está Vamos a pasarlo De este lado No Esta no Es Ahí está Los miembros Del grupo De Accounts Operators Tienen privilegios De Generic All Sobre el grupo Exchange Windows Permissions ¿Esto qué quiere decir? Que se conoce Como control total Este privilegio Permite al administrador Manipular el objeto De destino Como sea Bueno Y si se dan cuenta Exchange Windows Permisión Tiene esto De GRUIDDACL Sobre HTV.local Y aquí Ya es la parte Crítica ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos La capacidad De alterar Digamos Las listas De control De acceso Para poder Asignar Permisos De los que Nos salga De las ganas A cualquier usuario Que nosotros Tengamos Dentro del dominio Y como yo Puedo crear Un usuario Entonces Voy a poder Crearlo Y meterlo Directamente En este grupo Para tener Esto de GRUIDDACL Sobre HTV.local ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno Vamos a hacerlo De la siguiente manera Y primero que nada Vamos a crear Un usuario ¿Cuál es este usuario? Pues bueno Vamos a crear Un usuario Ficticio Cualquiera Que ustedes quieran Porque como yo Estoy dentro Del grupo Accounts Operators Puedo crear Cualquier usuario Y la forma De crearlo Va a ser La siguiente Connect User Vamos a ponerle No sé Autonomía Hacker Vamos a ponerla Así Y vamos a ponerle Como contraseña Auto Vamos a poner 1,2 Dólar Porcentaje Y vamos a ponerle ADD Vamos a darle un Enter Y nos permite Crearlo Entonces Vamos Vamos bien El atacante Pues prácticamente Iría por buen camino Ahora vamos a meternos Al grupo Exchange Windows Permissions Vamos a copiar esto Y para poder Asignarlo Directamente Este grupo Sería con NetGrowse Creo que sería Con NetGrowse Le pasamos Directamente El grupo Le pasamos El nombre Que sería Autonomía Hacker Y lo vamos a agregar Vamos a ver Si no lo agrega Y ojito No lo agrega Vale Entonces ya tenemos A nuestro usuario Si queremos verlo Con NetUser Autonomía Hacker Vamos a ver Que estamos Dentro del grupo Exchange Windows Permisión Y como ahora Nuestro usuario Está dentro De este grupo Tenemos la capacidad De Write De ACL Sobre HTV HTV .local Déjenme pasar esto Por acá Para que se vea Un poquito mejor Vale Y listo Y ¿Qué es esto? Bueno Primero que nada ¿Qué es esto De Write De ACL? Vamos a Vamos a desglosarlo Un poquito también Vamos a verlo Ya un poquito Más masticado Y bueno Las soluciones Yo creo que aquí En la parte De las soluciones Por parte de la máquina No entrarían Como que mucho En teoría Entre comillas Nada más Porque bueno Limitar la membresía Del grupo A Consoperatos Solo a los administradores Que realmente Lo necesiten Si SVC Al fresco Realmente necesitaba Estar dentro Del grupo A Consoperatos Pues bueno La gran cagada Directamente Comenzó Desde que nosotros Pudimos solicitar Un TGT De este usuario Y pudimos obtener Sus credenciales En texto plano Porque sus credenciales Eran débiles Pero si desde ahí No hubiera pasado Pues bueno Todo hubiera estado tranquilo Implementar El principio De mínimos privilegios Esto de mínimos privilegios Ustedes lo ven En el curso De ISC cuadrada Donde te explican Que los mínimos privilegios Es que Al usuario Que esté De alguna manera Solicitando recursos O esté realizando Movimientos Dentro de la infraestructura O De donde esté Se le atorguen Solamente Los privilegios Necesarios Para la actividad Que está realizando Y bueno Las últimas dos Monitorear y auditar La creación De nuevas cuentas De usuario Y los cambios De la membresía De este grupo Para detectar Actividades sospechadas Y ojo Esta También Deshabilitar O eliminar El grupo De A Consoperator Si no se necesita Si no Realmente Importante Eliminar Este grupo De esta manera Estaríamos Parando un poquito A la parte Del ataque Pero Ya suponiendo Realmente Que no se ha comprometido Absolutamente nada Porque ya si se Ya adentro Ya que puedes hacer Ya que puedes hacer Directamente Y ok Vale Pues vamos a la parte Del escenario De ataque Ahora nuestro usuario Que ya lo tiene WriteDACL Sobre HTV.local Y esto ya es crítico Porque como les decía Los miembros De Exchange Windows Permisión Tienen permisos Para modificar El DACL Lista de control De acceso discrecional En el dominio HTV.local Con acceso De escritura Al DACL Del objeto De destino Puedes conceder Cualquier pilivijo Que desee Sobre el objeto Podemos conceder Privilegios De DCSync A nuestro A nuestro usuario Para que interactúe Como controlador De dominio Y bueno Si nuestro usuario Puede actuar Como controlador De dominio Pues podemos Extraer Los hashes Podemos dumpear El NTDS Los derechos De acceso Sobre las listas De control De acceso ACL En Active Directory Son críticos WriteDACL Otorga la capacidad De modificar Las ACLs Y ahí bueno Pongo un poquito Que quiere decir ACLs El privilegio De DCSync Permite a un usuario Realizar una simulación De la función De un controlador De dominio Y aquí está Lo crítico Permite a un usuario Realizar Una simulación De las funciones Del controlador De dominio Si nosotros Podemos simular Las funciones De un controlador De dominio Pues prácticamente Estamos hablando De privilegios Elevados Y como vamos a hacer esto Bueno pues Hay unos comanditos Que podemos hacer Primero que nada Tenemos que crearnos Un objeto de tipo PS Credentials Que por aquí Yo ya les pongo Los comandos Ahorita los vamos A estar creando Antes de asignarle Privilegios De DCSync Lo que vamos a necesitar Es pasar PowerView Porque es algo Que necesitamos Para poder realizar Estas acciones Lo pegamos Y esto lo vamos a hacer Por el puerto 8080 Vamos a darle Enter Sería por el puerto 180 Ahí vale Ya está Este servidor Yo lo tengo aquí montado Donde yo De alguna manera Obtengo todos estos recursos Vale Ustedes también pueden Montarse un servidor En su equipo Y obtienen todos estos recursos Que es como por ejemplo El PowerView Ahora Como vamos a crear Este usuario Bueno Primero que nada Necesitamos crear Un objeto de tipo PS Credentials Por lo cual Vamos a pasarle Primero un comando De hecho todo esto Te lo explica En Bloodhound Todo esto ya está Directamente en Bloodhound Ustedes pueden consultarlo Como abusar de esto Y ahí van a tener Directamente Todos los comandos Tienen de diferentes formas Entonces para esto Lo que vamos a hacer Es que le vamos a indicar Primero que nada Las credenciales Del usuario Que hemos creado En este caso Le habíamos puesto Auto Y porcentaje Le vamos a dar un enter Ahí está Después vamos a copiar Vamos a tener otro comando Donde especificamos Lo que es el usuario Y el dominio Vamos a pasarlo por acá Déjenme lo pegamos Y en este caso No es SV del fresco Era autonomía Hacker Vamos a dar un enter Y ahí está Vale Y por último Con el siguiente comando Vamos a agregarle Privilegios de DCSync A nuestro usuario Autonomía Hacker Lo pegamos Y aquí No es SVC al fresco Es autonomía hacker Le doy un enter En teoría Nuestro usuario Ya Digamos Con el usuario creado Con las credenciales Ya Digamos Previamente Asignadas Y también Con el dominio Ya nosotros Habíamos Tendríamos que Haberle otorgado Privilegios de DCSync A nuestro usuario Y esto Bueno Se puede hacer De dos formas Una Podemos hacerlo Con Mimicats Pero bueno En este caso Estaríamos utilizando Una máquina Windows O Podríamos hacerlo Con SecretsDum Déjenme paso Directamente por acá Y ahí está Vale Podemos utilizar También PyLabs Es otra herramienta Que podemos utilizar Podemos utilizar SecretsDum Y podemos utilizar Mimicats Vale Pero en este caso Vamos a utilizar SecretsDum Para que ya sea Un poquito más Más rápido La situación Esto no lo vamos a hacer Directamente Internamente Desde la máquina Lo vamos a hacer De forma externa Y bueno Lo que vamos a hacer aquí Es que Nos vamos a ir a una pestañita Por acá Yo me voy a ir por acá A una pestañita Y por aquí Vamos a utilizar SecretsDum Que viene en la suite De InPacket Vale Y por InPacket InPacket SecretsDum Le vamos a pasar El nombre del dominio Que en este caso Es En este caso Es HTV.local Le vamos a pasar El nombre del usuario Que tiene privilegios De DCSync Que en este caso Es Autonomía Hacker Dividido Separado por dos puntos Y la contraseña Perdón Que en este caso Es Out 1.2 Porcentaje Y Perdón Dólar Y porcentaje Y posteriormente Le tendríamos que pasar La IP La IP del dominio En este caso Es la 10.10.10 Creo es 161 Al final Es la 161 161 Si todo sale bien Y nuestro usuario Tiene privilegios De DCSync Vamos a poder De alguna manera Extraer Todos los Hashes Directamente Incluyendo El del usuario Administrador Déjenme paso para acá Vamos a darle un enter Y vamos a ver Que podemos obtener Vale Vamos a ver Que podemos hacer Y ojo Empezamos a obtener Todos los Hashes Directamente Incluidos En el usuario Administrador Y con este Hash Ustedes ya Podrían hacer Infinidad de Cosas Ustedes ya Podrían empezar A hacer un Pass de Hash Podrían intentar Romperlo También Mediante Fuerza Bruta Podrían Autenticarse Con Sec Sec Bueno El atacante Ya podría Ser prácticamente De todo Ya podría Empezar A extraer Demasiada Información Incluso Empezar A ver Otros Subdominios Y empezar A hacer Sus movimientos Laterales Posibles Remediaciones Para este Tipo De Ataque Bueno Ahí está Revisar Los permisos Actuales En las ACLs De Active Directory De Active Directory Perdón Para asegurarte De que solo Usuarios O grupos Autorizados Tengan acceso A modificar Las listas De acceso De control De acceso Listas De control De acceso Bueno Esto poniéndolo Directamente En el contexto Que estamos Ya no Entraría Porque De alguna Manera Nosotros Nos asignamos Privilegios De DCSync Y Pues fue como que Rápido No fue como para que nos esperábamos Para que nos estuvieran monitoreando Directamente Las ACLs ¿No? Implementar controles estrictos Sobre que cuentas Pueden modificar Las de ACL Bueno Esto también Esto también Digamos que Esto Todo esto Que entra Aquí Auditoriar Auditoriar Regularmente Para cambiar Para cambios En las ACLs Considerar herramientas De gestión De privilegios Para monitorear Este sería el único Podemos decir Este sería el único Punto Que podría entrar En consideración Cuando nosotros Estemos De alguna manera Pues comprometiendo El DC ¿No? O un atacante Considerar herramientas Que gestionen Los de privilegios Gestión de privilegios Para monitorear Y gestionar Los permisos De acceso A recursos De Active Directory Digamos Bueno En tiempo real Que estén ahí Monitoreando Algunos Algunas cosas Que se estén haciendo O acciones Dentro Que se estén haciendo Del controlador Del dominio Que no sean Legítimas O que sean Sospechosas Y bueno chicos Pues esta fue La máquina Forest Un poquito Desglosada Digamos Este Realmente Pudimos habernos Metido un poquito Más A la parte Del desglose Si pudimos habernos Metido un poquito Más a la parte Del desglose Pero Digamos que Estos son los ataques Que se implementan Normalmente En un entorno De Active Directory De hecho No solamente En entornos reales También Ustedes pueden Encontrarse Este tipo De ataques A aplicar En certificaciones Como por ejemplo El CRTP O pueden O pueden Encontrarlo En el pad De Active Directory De Hack the Box Digo Todo esto Realmente Es una enumeración Son tipos De ataques Que podemos Replicarlos Si es que Tenemos la oportunidad De replicarlos Y también De poder Traerlos Directamente Para Para lo que Es El cliente Es De 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 Gracias por ver el video.